Papi, véanlo, papi, eso está más cerca, papi, véanlo. ¿Qué es? Son monos. Son monitos. Cari blanco. Ah, miren. Betty, sí. ¿Y la teléfono qué es? Seguro. Es automático. Venga, venga, aquí está. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Aquí está l skillset. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga,